Dicen que no soy el mismo, señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo para poder ser su amigo No más porque traigo un beso, dicen que no soy el mismo, señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo para poder ser su amigo Me trataron de su perro y ahora andan muy ofendidos Pensaron iba a andar siempre batallando por lo mismo No presumo de billetes ni tampoco de ser de no Pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios A los que me humillaron y me hicieron menos miren donde estoy Y ya no me quieren hablar, dicen que no soy igual Me quería ver ponchado y en una rectita les pegué un honró De los temas que marcan la historia musical norteña Dentro del catálogo de los temas con excelencia Dando a los cabrones y vagos, señor He revisado el pasado de lo mal que me he portado Le sigo cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, no daré este potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como don David, nunca he entendido razones Que ha sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Son las de San Pedro y las colonias Orgullo de Pobila Agradeciendo que hayan estado Y que sigan estando Y que hayan aceptado estos dos banqueteros Estos carnales Pero qué tal tu estaldito Un ator loca de vida Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Dale tu razón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo esos recuerdos Recordando los inicios Los dos carnales Sí señor Qué bonito Qué hermoso caballo Que lo compro Del vino Mendoza Y hace falta En su lado Su gallo Con agallas Entre muchas cosas Lo cambio Se no vio Montero Por lo que ya Más bonito En la vida Las cabrías También el lucero Depoliada El cerro De la silla Dejaremos que hable Nuestras armas Tú pondrás el terreno Y la hora Si hace tiempo Nos traemos ganas Pues que suene La vieja tambora Me parece Senorio Montero A la buaje A las seis de la tarde Si te mato Me caso de nuevo Con tu viuda Que habrá de adorarme Ella nunca en la vida Que quiso Me escogió Porque yo soy más hombre Sabe bien Que la miel no se hizo Pa' los burros Por ser orejones A las seis de la tarde Cayeron Al aguaje Dos cuerpos Sangraron Por rencillas Muy viejas Curieron Y el aguaje Se ha ido Secando Corrido grande Gracias Para ti Te los corrido En la sierra Me paseo En un boludo antibalas A trocas todo terreno Todas negras y lindadas Vamos abriendo caminos Por veredas Y carreteras Y gente bien preparada Para el contra Darle guerra Es un rido Si es un miedo Terracal te va muriendo Gente que nos hace frente Muere No sale corriendo Y para mover Te desbarre Calibre 50 Con linda Que resistente También Para el M60 Controlamos Con preventa Y le mandamos A los gringos Las colitas De borrero Frutos son De mis dominios Tengo apoyo De los grandes También me apoya El gobierno A no ser Que no pregunten No se han Vengo prometiendo Y hasta Con señora Hay debo un saludote A mi compa Alejandro Morral ¡Ay! Escuchan a que eres de Rusia Me mandaron de regalo Viste nuevos que al negocio Han querido irse sumando No tenemos compasión A la hora de echar chingazo Toda mi gente es acción De rafaga y bazocas Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Chegando muy bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se puedan meter Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de Borrema Bruto son de mis dominios Tengo apoyo De los grandes También me apoya El gobierno A no ser Que no pregunten No se han Vengo prometiendo Te vas a arrepentir Cuando me veas con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado Este humilde ranchero ¿Cuál es el primo? Cayo por carros del aire Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón Para que tú te encuentres Un amor sincero Le di lo que yo pude Y en cambio lo dudo Tal vez será poquito Más todo el ator Disfruta mientras puedas Porque el carme existe Te miraré llorando Y estarás sufriendo Así como yo lo hice Gracias ¡Ay, qué lorga! ¡Ay, qué lorga! Y el intercambio de drogas A eso se dedicaban Andaban muy apurados Yo creo que si resultaba Calgaban el polvo blanco Por unos cueros de rana Ellos tenían buenos clientes Sacaban pronto la droga Porque en muy poquito tiempo Traían pa' quitarte el dólar Se divirtían muy bonito Y hasta se llevaban borra La última vez que los vi Andaban en coliacal No les quise preguntar Creo que iban a tratar más Con la que te iré la sierra Para otro viaje llevar Después me lo miraron En la colonia A las quintas Soy a retumbar Soy a retumbar El bajo Agosto se divertían Los ayudantes del rancho Este verso repetía Aquí les entregamos esta melodía A dueto Los dos carnales Con el penco Leandro Ríos Se va a quemar con la historia Del que sigue siendo el mismo De los rabones Nuevo León Leandro Ríos El penco Sí señor Del bajo Aquí estoy frente a usted Como lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó Que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento De que no le cuadro Para su marido Discúlpame señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de donde vengo No estoy muy educado De que no se confunda Me no está tratando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo ha demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié entre vacas Nopales y tunas Bebé señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Disculpenme señor Le voy a hablar muy claro Se bien de donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que no está matando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié entre vacas Dos panes y tunas Disculpenme señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Así empezó todo Comenzamos en los barrios Desde abajo Y batallando Varias cuadras Caminando Cargando el acorde Pero lo interesante Mi carnavillo Pa' delante Siempre tirándole A lo grande Con el talento A lo que mande Mi señor Pero nunca Nos aguitamos En el centro La rifamos Trabajando en el talón Con puro lobo De la vieja escuela Aprendiendo mañas Pa' seguir en la labor Después nos fuimos En un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo Nos sirvió Los dos carnales De la sana Y representando San Pedro Cumplo el sueño Que tuve desde morrón Ay, 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 ay Esto es la historia Esto son dos carnales Esta es mi profesión Señores Hay que pensar en grande En las buenas y en las malas Y aunque el rifle traiga balas Acepta oportunidades Mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de donde soy Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta me sacaron Hoy se me arriman solos Las atenciones en la vida Son parejas Ricos, pobres Son las reglas de Dios Los dos carnales De la sana Y representando San Pedro Cumplo el sueño Que tuve desde morrón Gracias queridos Por ser parte De esta historia musical Llamada Los dos carnales Gracias Ay, 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 ay De las historias Que todos conocemos Aquí se la canta Los dos carnales Estamos en las baqueteras Del Penco Y ay, ay Pedro Áviles Fue de los primeros Que empezó en la mafia Venía a la par El señor Pablo Acosta Zorro de Ojinaga Día y fa adelante Muchos ya conocen Algo de la historia Memorias de la mafia Voy a platicar A los que andan ahora León de la sierra Fue un árbol frondoso Que dio muchas ramas De ahí salió el uno Rafa el de la noria Regaba sus plantas Haciendo equipo Vieron a Doneto Por Guadalajara En el gallardo Formó un gran imperio Padrino en la mafia Vieron tres Se calentó en la plaza Y todo por un día Uno en Vallarta El otro en Costa Rica Y el otro en La Perla Pero el negocio Seguía dando frutos Y ocupaban mandos Esparragosa El mayor Güero Palma Y Joaquín el Chapo Vieron ganancias Y las minas de oro Fueron las fronteras Carrillo en Chihuahua Y los Arellano Baja California Los Beltrán Leíba a Estado de Sonora Fue donde empezaban Pero en Tijuana Mataron al rayo Las cosas cambiaban Corrió la sangre Y así es como Dividieron los carteles Murió Rodolfo Y pusieron a Alfredo No se sabe quién es Fortuna para presos Porque muchos Ya no están presentes Con el gobierno Arturo dejó claro No temía la muerte Sigue el sombrero Sita el paradero Su casa es el monte De los que mencioné Muchos dejaron Fuertes eslabones El R1 Fue de los primeros Que jaló las riendas Hay varios encerrados Que quizá muy pronto Van a estar de vuelta Memorias de la mafia Gracias Corridazo Cuando era niño Antes no tenía nada Ahora la vida Me ha tratado diferente Me ha dado cosas Me ha dado cosas Que jamás pensé tenerla Soy hombre serio Y una persona influyente Ella mi madre Un porvenir Y un buen presente Dejé muy claro Que soy un hombre decente Ella me dio algo Que jamás podré pagarla Me dio la vida Y esa no la compra nada Nací con hambre De algún día Superarme Si algo le dieras Un día tienes que pegarme Poco a poquito Fui escalando Yo en la vida Nadie ha podido Ser amigo De la ruina Tengo negocios Que con ellos Me mantengo Pa' qué creerme Si yo sé De dónde vengo La sencillez Es la que me ha dado El respeto Y la humildad Esa la traigo Diabolengo Yo soy nativo De un ranchito Entre la sierra Entre barrancos Entre brechas Y entre piedras Ahí me enseñé A dar mis primeros pasos Mientras mi madre Me tomaba de la mano La injusticia De la vida Es superado Porque al trabajo Yo jamás Me la he rajado Aquí seguimos Trabajando De algún día Para que no le falte Nada a la familia A una persona Le agradezco Su confianza Por sus consejos Y también Sus enseñanzas A mi padre Le tengo Mucho respeto Nunca se olviden De lo mucho Que lo quiero Mando un abrazo Para todos mis hermanos Tengo el carácter Para hacer Lo que me plazca Nunca se olviden Cuando hay vida Y esperanza Y un hombre vale Lo que vale La palabra La decisión Fue tomada Y don Arturo Era de palabra Que iba a pelear Les estaba Claro Al puestero Gadina Boato Que se entregaran Nunca hizo caso Por el que llevan No era cualquiera Casi por nadie Un fel tan le iba Y don Arturo Fue el primero Él dice Le puso el pecho A las balas Fue un cañero O no por oro Sesgo Chambretto Que me iba El barba Era chalito Por la ventana Y que no me llevan De la vida Tampoco se fueron Listos eso, que no lo llevamos entre las patas, dicen todos otros que siete, él de todos modos nunca la pierde, él lo dice en todo, no les confiere. Casi es la vida del hombre, cuando te envuelve la vida recia, para no se pierdes la más seguro, todo es incierto y más el futuro, eran palabras de Don Arturo. De mi amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado, empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más, y ahora es mi testigo, de mi amarga soledad. La madrugada me sorprende mi despelo, Falco en mi almohada, el perfume de su pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverme a ver. Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí. Las madrugadas me sorprende en mi desmelo, Falta en mi almohada, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverme a ver. Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí. Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí. A Dios le pido licencia, que apenas te fuiste allí. Hace cuanto que no vuelvo a mi ranchito, mi pueblito ese que me miró crecer. De cariño yo le digo San Pedrito, rinconcito de Coahuila mi querés. De chiquillo por sus calles me paseaba, no me olvido de su gente a todo dar. Tengo ganas de ver a mi madrecita, de llevarla a la bonita catedral. No me olvido de su campo y sus praderas, ni tampoco de la nuez ni del nogal. No me olvido cuando estábamos chiquillos, nos bañábamos juntos en el canal. Los domingos las muchachas se pasean, en la plaza van en busca del amor, y los hombres pa' comprarles una rosa, se la pasan en la pizca de algodón. No me olvido de su campo y sus praderas, por sus brechas y labores también. Las riquezas que tiene esta hermosa tierra, su tesoro más valioso es la mujer. Y los domingos las muchachas se pasean, en la plaza van en busca del amor, y los hombres pa' comprarles una rosa, se la pasan en la pizca de algodón. Y luego, ¿por qué toma uno sin nada? Para todos los románticos y enamorados, de los temas románticos por siempre y para siempre. Tú has sido de mi vida y me pongo a recordar, si acaso tu partida la que me hace llorar. Cuando yo viví todo y qué más puedo pedir, si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo. No supe valorarte, te cansaste de mí. Tenías el derecho, derecho a ser feliz. Y veo que lo lograste, te deseo lo mejor. Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera, de tristeza y dolor. Te perdoro, porque el día encontré lo que soñaba. Te perdoro, porque fuiste todo para mí. Estoy empanado, por el tiempo en que me amaste. Y fue mi culpa, que te apartaras de mí. Son los dos carnales. ¡Arriba San Pedro, Coahuila, señores! Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba. Te perdono, porque fuiste todo para mí. Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste. Y fue mi culpa, que te apartaras de mí. ¡Gracias, Luis Arrigos! ¡Romántico para siempre! ¡Arriba los dos carnales viejos! ¡Arriba la sierra de Durango! La gente de Barrera no sabe de traiciones. Siempre están a la alerta, lo que pueda mandar. Las cañas de Durango conocen la movida. La sierra y sus veredas lo han visto trabajar. El cuervo bien pendiente sabe de su trabajo. Soy balas junto al guacho, confianza y amistad. Cuernos para cuidarnos, lo verde bien sembrado. Respeto al que respetas, si no muy mal te va. Tienes buenos amigos, consigo traer lealtades. Pinos y matorrales, las trocas pa' pasear. Estilo reservado, de militar la jota. Palabra y de respeto, las cañas en su hogar. El cabo y compañero, se rozan con la raza. Aquí nadie se pasa, le sirven al señor. Durango en terreno, cosechan buen veneno. Ya saben cómo corre el agua por el río. Barrera ha respetado, tirante está suajado. El 28 y 29, ya saben su labor. Pendientes al equipo, yo no me la complico. A la orden se despide, barrera un servidor. ¡Vamos! 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 Armada de metralletas, llegó su esposa querida. Dejando la camioneta, con la máquina encendida, al penal entro resuelta, iba a jugarse la vida. Logró jugarse Rodrigo, a la justicia burló, un celador que es amigo, también la mano le dio, atrás quedaba el presidio, con su esposa se alejó. Sinaloa linda tierra, ya me despido cantando, ya me voy para la sierra, el estado de Durango, porque la ley donde quiera, ahorita me anda buscando. Recordarse de ellos, cuando hay cambio de gobierno, por eso no estoy de acuerdo, si lo digo en mi canción, del sol y de nadie más, tienes que aprender patrón. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz, porque no te ven los ritmos y hacen lo mismo que tú. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. Había de enseñarle al ritmo, hacer lo mismo que tú.